Day Vásquez tenía razón. La ex de Nicolás Pedro soltó bomba sobre el gobierno Pedro y Schneider Pinilla. La confesó en semana. La branquillera subió una pequeña publicación sobre esta nueva polémica. Otro escándalo salpicó las últimas horas al gobierno de Gustavo Petro, luego de que Schneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, revelara en semana los presuntos sobornos que su entonces jefe, Olmeo López, realizó para sacar adelante las reformas. Pinilla confesó en este medio que López le ordenó entregarles 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Nami, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Según dijo, él personalmente entregó los dineros. Es ahí cuando nace el contrato de los carotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al Dr. Nami y al Dr. Calle el dinero. La orden de proveeduría se hace el 12 de octubre de 2023, en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad. Venga, hágame un favor. Préstime 4.000 millones de pesos. Ese contratista me los presta y son los que yo posteriormente entrega, indicó inicialmente. Luego precisó, la plata me la entregaré en efectivo y yo la entrego en efectivo a la persona que envía el Dr. Nami. Y yo directamente se la entrego al Dr. Calle. A Nami se la entrego a través de un mensajero que tiene. Yo, con esa persona, hice el trámite. Estas revelaciones provocaron una gran polémica en el país. Varios líderes de la oposición se pronunciaron con respecto a este tema. Una de las primeras en reaccionar a las escandalosas confesiones de Pinilla fue Dair Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro Urgo. La empresaria Barranquillera utilizó su cuenta personal de X, como es habitual, para convertir una pequeña publicación en la que puso la frase, de nada. Haciendo referencia a una advertencia que ella misma hizo en diciembre pasado sobre la UNGRD. Ojo con la UNGRD, todo se sabe. Feliz día de velitas a todos", escribió la mujer, quien en esa época advirtió sobre futuras revelaciones en torno al Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que encabezaba Olmeo López. Cabe recordar que ese trino lo subió Vásquez luego de que la Contraloría General de la República había ordenado la suspensión provisional de López. El órgano de control argumentó en aquel momento que la entidad tenía poca ejecución en la atención de las emergencias, sobre todo en los departamentos de Putumayo y Atlántico. No cabe duda de que Dair es una de las testigos más importantes en el proceso contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La empresaria se comprometió a revelar todo lo que sabe, después de que un juez aprobara el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación. Al igual que la expareja Nicolás Petro, Schneider Pinilla es un testigo clave en estos hechos que enredará al Gobierno Petro con el pago ilegal a congresistas, en medio del trámite de las reformas. Pinilla le contó finalmente a Semana que está resguardado actualmente. Su abogado, Gustavo Moreno, confirmó que buscan un principio de oportunidad con inmunidad total.